En el Estadio Municipal de Villa México tuvo lugar la tercera feria laboral de Cerrillos, donde fueron más de 30 empresas las que ofrecieron alrededor de mil colocaciones de trabajo para la gente de nuestra comuna, profesionales y operativos. Esta iniciativa, como pueden apreciar, es muy bien recibida por la comunidad y además que se concreta. Las dos ferias anteriores que hemos realizado, hemos logrado solución de empleo para más de 700 familias de Cerrillos. Eso habla bien de la calidad de los empleos que son ofertados y del interés de nuestros vecinos. Cada vez tenemos más cercanía con las empresas, mayor compromiso, mayor apertura y por lo tanto la lucha que nosotros tenemos acá, que es intentar que cada vecino de la comuna que no tiene empleo pueda tener, ojalá, acá en Cerrillos. Los asistentes pudieron acceder a diversos servicios en esta iniciativa del municipio a través de la OMIL, como el Registro Civil de Identificación, para acceder a su clave única y adquirir certificados. El Cantón de Reclutamiento, una alternativa diferente para el futuro de los jóvenes. Y Están del CENSE, que ofrece capacitaciones en oficios y bonos dependiendo de las diversas categorías. Tiene que ver con una vinculación que tenemos nosotros con el municipio respecto a un convenio de colaboración técnica que tenemos para fortalecer el trabajo de la OMIL, incluir todos sus programas, la oferta del Estado llegue justamente a las personas que lo necesitan y el municipio es fundamental en esto. Nosotros siempre buscamos insertarnos en la comuna donde estamos. Obviamente un poco también es devolverle la mano a que la comuna nos acoja. La iniciativa se enmarca en el eje de gestión denominado Emprendimiento, donde el municipio se enfoca en el desarrollo económico local, apuntando hacia mejores oportunidades laborales, fortalecimiento de emprendedores y el crecimiento de capacitaciones. Uno está sin empleo y busca algo mejor para los ingresos en casa. Me parece bien porque están los jefes directamente a uno, que uno puede conversar con ellos y saber bien de qué se trata el empleo. Bueno, porque así uno no tiene que andar buscando ni llamando por teléfono. Entonces uno viene acá, ve lo que le gusta y si no, no, no más. Una muy buena iniciativa. Me enteré porque yo vivo por el barrio. Me parece muy buena idea dar oportunidad a la gente. Incluso ahora tuve dos o tres entrevistas y bueno, espero sacar un buen provecho de acá de la feria. Me encuentro bueno buscar trabajo, pero hoy tengo un gasto, algo más fácil para mí. Sí, yo he trabajado antes, sí, pero me despidieron el viernes. Entonces quiero buscar al tiro otro trabajo. No me gusta quedarme en las castas para que no falten nada a mi hijo. Nosotros estamos reclutando personal permanentemente y lo que ofrecemos es cargo de vendedores. De hecho, los que reclutamos el año pasado, hoy día salieron excelentes vendedores. Les pusieron metas de venta. Hay dos que están llegando a la meta y a esos vendedores la compañía les va a poner una sucursal. Cero costo. Lo único que tienen que hacer es vender. Todas las personas que nos han dejado su currículo, algunos vienen porque escucharon. Y aquí están y nos ha ido bastante bien. Pero esto no lo hemos podido lograr aquí en la comuna si no hubiese sido por el apoyo de la municipalidad. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos que nos sigan invitando. Una buena oportunidad para encontrar trabajo estable y mejorar la situación económica al interior de las familias. Gracias.